Una feliz Navidad en el siglo Y un año nuevo feliz en el siglo Que te ha de corazón Para que iban a ser un reverenso Amigos de Panamericana Si en 1967 nos han acompañado siempre Lo único que deseamos es que nos sigan acompañando en 1968 Y que estas pascuas sean maravillosas Y que el año nuevo sea mejor aún Se lo deseamos de todo corazón Para seguir trabajando para ustedes Es el deseo nuestro y el deseo de todo Panamericana Por supuesto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!